Duiré manejando la pelota por el centro el Chiqui Cordero. Apunta Reynero. Exigido por la banda, pero llega bien el ex Cobreizal. Aquí está Felipe Reynero. Reynero el freno. Cordero el Chiqui. Mateo Zapura. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Ñolense! ¡Salta, aplaude, ríe el hincha! Un gol de otro partido de Federico Mateos. Lo hace con clase. Es el primero para Ñolense. Viene el Pato Rubio Cerezo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Ñolense de Villar! En un 20 minutos del final tiempo aparece Bernardo Cerezo. Tras una genialidad también del Pato Rubio. Lo está ganando Ñolense. Se viene el ex delantero de Cobreizal entre otros equipos. Colaboración de Matías. Moya y Reynero, Pinto por dentro. Retornan todos los abertoneos, todos los de Viña. La bruta es filtrada por este otro sector. Viene Matías. Se limpia el camino. En un bosque de piernas ahí en la garganta del área. Le puede pegar de sur debajo. ¡Golazo! ¡Golazo de Rivera! ¡Gol! Sigue Ñolense, 94. Épico final en Chillán. Vino un marinazo de otro partido para el grito de gol desatado. Cuidado con ese pase habilitado. Está el segundo, está el segundo. Aravena, Aravena, Aravena. Dos, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Ñuñuñuñuñuñuense. En 40 minutos del primer tiempo del partido. Apareció muy, pero demasiado. Solo Alexandra Aravena con tiempo para todo. Para sacarse a Pérez. Para definir con claridad. Para ofrecer las disculpas para no celebrar con tanto ahínco. Porque le tiene cariño a la Católica. Pero le da un respeto a Ñuñuñuñuense que festeja por 2. 41 minutos del primer tiempo. Ñuñuñuñuñuense le gana a la Católica por 2 a 0. Cuidado que viene. Viene la Católica. Era bueno el pase. Habilitación al área. Acá se va a bajar justo la barrera. Le pone escandado a la portería Cerezo antes de que ingresara al área. Cuidado con Moya. Atención con el avance. Está la barca de Rebolledo. Siempre Moya. Sí o no. Sí o no. Al final le decía. ¡Gol! ¡Gol! Llega goleada en Chillán. En 43 minutos. 43-4-3 del primer tiempo del partido. Golea Ñuñuñuñuñuense a la Católica por 3 a 0. Aravena para el Ñuñuñuense 3. La Católica 0. Abre para Cañete. Cañete y el centro. Agua Chipato por la igualdad del centro. Dan Reynero. Perdido. Y va Rubio, y va Rubio, y va Rubio, y va Rubio, y va Rubio. Lo acompaña Pinto. Viene Rubio. El 90 de partido Pinto. Pinto y el tercero Pinto. ¡Gol! ¡Gol! De Ñuñuñuense contra Letal. Se veía venir, decía Leo Burguiño. Apareció Rubio. Acomodó para Pinto. Y este define de tremenda manera. Lo liquida Ñuñuñuense. Tres para Ñuñuñuense. Uno para Huachipato en la región del Bío Bío. Nicolás Pérez. Osomi Kimura. Iván Rosas con perfil cambiado. A ver qué hace Iván. Ojo con Aravena. Buena pelota al espacio. Viene Alexander Aravena. La preparó para el Pato. Y puede venir el primero. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Ñuñuñuense de Chillán! 30 minutos de primer tiempo. Golazo del Pato Rubio. Todo bueno, ¿ah? Todo bueno. Señoras y señores. Ñuñuñuense 1. Unión Española 0. Golazo del Pato Rubio. Tiene que ir atrás con él por tiro. Pero cómo persigue. Salas y Varti. Corren todas. Arriba quiere aguantar guerra. Buen control. El giro. El remate. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de guerra! Para que se deleiten todos en Chillán. Para que se abracen fuerte y le digan gracias a ese gol tremendo de guerra. Vargas. Atención, Cerezo. ¡Gol! 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 A correr por allá holgado. El balón que le va a quedar a la vena. Libre guerra para el segundo. ¡Gol! 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 De Newblense de Chillán. ¡15 minutos del segundo tiempo! ¡Qué libre! ¡Qué solo! ¡Y con cuánta tranquilidad la pone en el segundo palo! ¡El Nico Guerra que estaba de nueve en posición de nueve! ¡Define como un nueve! ¡Nico Guerra! ¡Y el 2 a 1 para Newblense de Chillán sobre Provincial Curicubrido!